Hoy me gustaría hablar de una serie de molestias, dolores o alteraciones que sufrí en mi cuerpo y que no tuvieron una explicación médica, o más bien que no tuvieron una explicación médica basada sólo en el cuerpo. Considero que eran síntomas psicosomáticos, una consecuencia de un desajuste, un desequilibrio emocional o psicológico, por tanto que sí tienen una explicación. Solo que para descubrirla hay que rascar un poquito más, que creo que es el fallo que puede tener a veces alguna manera de aplicar la medicina. Ya se ha comprobado que cualquier desajuste en el cuerpo puede repercutir en cualquiera de sus sistemas. Es un sistema conjunto el cuerpo y luego tiene, si queréis, pequeñas subdivisiones. Un ejemplo bastante claro es como ciertas vivencias, emociones o cuestiones psicológicas pueden afectar a tu sistema inmune y debido a eso pues tu salud más corpórea se puede resentir también. Y además que no es algo inventado, es decir, que sea algo psicosomático no quiere decir que no lo estés sintiendo, que te lo estés imaginando. De hecho muchas veces puede acabar derivando de enfermedades crónicas. Una de las peores experiencias que tuve hasta respecto fue cuando estuve deprimida, de esto ya hablé en otro vídeo, se le unió una molestia muy insufrible en esta zona. Aquí más bien era como en el medio, me sentía como una pelota de aire, de tenis más bien. Como si me hubiese tragado una pelota de Rafa Nadal y se me ve que se quedaba aquí. Y el cirujano me dijese, no, es que no se puede extraer porque está tocando un órgano vital y si se extrae mueres, entonces te tienes que quedar con la pelota toda la vida. Y yo, ah, vale. Lo peor es que se unió esa molestia a una mocosidad infinita, que yo ya tengo de serie, pero en aquel tiempo empeoraron y yo tenía una flema continua. No podía respirar casi por las noches porque tenía la garganta siempre con mocos. Y al mismo tiempo sentía esta molestia, de modo que mis noches eran muy claustrofóbicas y no podía dormir ni descansar. La cosa fue empeorando porque fue aumentando en frecuencia y en intensidad. Yo dormía menos horas y estaba más cansada. Algunas veces también empezó a durar durante el día, lo que significaba que no era capaz de concentrarme. Yo sentía eso ahí, era como... A pesar de todo eso y otras circunstancias, me fui al extranjero a hacer un voluntariado. Precisamente que yo quería cambiar de vida. Pero esto empeoró. Este dolor empezó a acompañarme todas las noches, todas las santas noches. Acabo haciendo presidencia también todos los días. Hubo un punto en que no era capaz de pensar en algo más que no fuese eso. Yo vi que aquello no era sostenible y decidí pedir ver a un médico, cosa que yo suelo esperar, como en este caso siempre, hasta el último momento cuando siento algo así en general. Primero, antes de tomar un medicamento que quizás esté parcheando algo puntual, ver si hay algo más profundo que pueda ser el origen y hasta qué punto yo puedo ayudar a mi propio cuerpo a estar bien. Lo que decidieron es hacerme una radiografía de tórax. Y en ese tiempo yo además, ya lo conté en el vídeo también de la depresión, conocí a una persona de la que me enamoré muy rápidamente, muy intensamente. Esa persona también de mí. Y eso era parte de mis circunstancias cuando fui a ver al médico. Todo había ocurrido como en esa semana. Y las pruebas salieron bien. El radiólogo me preguntó por qué había querido hacer esas radiografías y esas pruebas y se me veía claramente que yo estaba perfectamente. Y yo, si tú supieras la depresión de caballo que tengo... Me insinuó más o menos que como que yo había estado exagerando, que estaba claro que yo no tenía nada. Y gracias médico por decirme qué medio me lo estoy inventando. ¡Eso me ayuda muchísimo! Después de hacer esas pruebas, yo pasé bastante tiempo con esta persona los siguientes días. En esos momentos yo sí sentía menos el dolor. Dije, voy a aprovechar toda esta buena sensación que siento ahora mismo aquí y voy a imaginar que me encuentro mejor, que este dolor se va. Me imaginé que de mí brotaban como flores y que al mismo tiempo eso hacía que lo malo se fuese. Puede parecer pura imaginación y un truco mental. Y a lo mejor, pues sí, es un truco mental. Pero si la mente te juega malas pasadas a veces con trucos mentales negativos, a lo mejor era mi modo de combatirlo con un truco mental positivo. Simplemente me sentía bien y traté de reforzar ese bienestar. Traté de trasladarlo a mi cuerpo en esa zona en específico. Yo no sé explicar el por qué, ¿vale? No sé si esto ayudó. No sé si el enamorar me ayudó. No sé si ir al médico y saber los resultados en positivo me tranquilizó. Pero digamos que si el dolor me había estado acompañando unos cuatro meses subiendo de intensidad, al final se acabó disipando en unas dos semanas, más o menos. Me tomé con mucha prudencia. Me sentía tremendamente agradecida. No sé qué significó esta molestia. Estoy bastante convencida que tenía que ver con la depresión. La sentí de una manera muy angustiosa. Así que al provocarme angustia, yo la relaciono también con la angustia. Otro síntoma que sufrí y no tuvo explicación fue un dolor en la pierna que me la bloqueaba. Todo empezó cuando yo empecé mis prácticas como periodista y trabajaba en los medios de becaria. Entonces, aparte de recibir un salario muy pequeño, solo una compensación, digámoslo así. Que no digo que eso esté mal cuando no sabes nada y empiezas. El problema es cuando en realidad estás trabajando las mismas horas y haciendo una cantidad de trabajo que no se ajusta a lo que sería un becario. Las cosas como son. Acababa muy tarde de trabajar, por la noche, a pesar de ir por la mañana. El periodismo al uso son 12 horas non-stop. De hecho, tenía que coger un autobús para llegar a tiempo a casa. Lo que ocurría es que si no lo cogía, pues no tenía ningún otro. Es decir, había un último autobús, era ese o ninguno, porque yo no vivía en donde trabajaba, sino en un pueblo cercano. O bien pasaba que entre el penúltimo y el último había una hora de diferencia y si no cogía el penúltimo, pues tenía que esperar una hora viendo llover. Es decir, era bastante imprevisible la hora de salida. De modo que yo muchas veces salía corriendo para coger el autobús y ocurrió que en una de esas carreras, pues yo empecé a sentir una molestia de la rodilla para abajo, bastante grande, y se empezó a repetir en más ocasiones. Eran muy inexplicables, como si la tibia se fuese a romper. Yo como que estaba a punto de quebrarse y que el dolor venía de que estaba ahí, ahí. Ocurría como en otro caso. De pasar algo ocasional empezó a repetirse muy frustrante porque mi cuerpo no respondía a esa necesidad que tenía, que era espabilarme. Lo curioso de todo esto es que solo me ocurría en esas ocasiones. No me ocurría, por ejemplo, si yo libremente decidía correr por el campo, así que yo empecé a tracabos en mi mente y deduje que podía ser que fuese algo psicológico. Pero tampoco lo sabía, claro está. El caso es que como esas prácticas duraron solo tres meses, pues al cabo de tres meses mi vida volvió a la normalidad y yo ya no volvía a sufrir ese problema. Hasta que... hasta que sí lo volvía a sufrir. Y fue de una manera bastante inesperada, porque yo me encontraba en Londres trabajando como au pair, otro trabajo que recomiendo encaradecidamente. No te sé la ironía. No tuve demasiada suerte con las familias, la segunda no estuvo mal, pero aún así era bastante agobiante. Para muchos de ellos es como tener una niñera prácticamente gratis, porque te tienen alojamiento, una pequeña cantidad del mes y la comida... Y ya con eso como que te están dando la vida, ¿sabes? A cambio de que tú estás un montonazo de horas atendiendo a los niños. Eso depende de la familia, ¿vale? Pero muchas circunstancias son esas. Entonces para mí era un trabajo que me agobiaba bastante, sobre todo porque tampoco era el que más me gustaba. Tengo que reconocerlo. De modo que cuando tenía un día o un fin de semana libre yo me iba a descubrir la campiña inglesa, cualquier ciudad inglesa, lo que fuese, lejos, far away, de todo aquello. En una de esas salidas estaba bastante justo para coger el tren que me iba a Stonehenge. Así que me pegué una carrerita y adivinad qué pasó mientras me estabas pegando esa carrerita para llegar al tren. La tibia me empezó a doler como me había dolido en el pasado. Un dolor súper intenso, tan tan fuerte, que yo quería llegar al tren porque me lo quedó y yo hasta que se me bloqueó y me caí y me hice daño en la rodilla, me rompí el pantalón y dije ¿pero esto qué es? ¿qué me pasa? Porque yo no me caigo fácilmente. La pierna dejó de funcionar. Me levanté como pude y cogí el tren en el último segundo. Si tengo alguna foto de Stonehenge la voy a dejar por aquí. Y ahí sí que me preocupé un poco porque a ver que mi pierna me había fallado de ese modo, dije a ver si me está pasando algo malo. Asociando también esas experiencias del pasado. Así que también decidí al ver al médico. Cuando escuchó mi explicación pues me dijo que quizás se trataba un problema de vitamina D en los huesos. Así que me hizo una serie de pruebas y los análisis salieron que mi vitamina D estaba estupendamente. A pesar del clima de Inglaterra estaba sobreviviendo. Así que me dijo si no es la vitamina D, señorita, usted está muy estresada. Yo además del estrés lo asocio la pierna pues a lo que estaba sucediendo. Yo estaba como escapando, intentando llegar a algún sitio. Yo lo asocio muchísimo. La pierna era esa huida, ese escapar o ese no ser capaz de llegar a un sitio. Creo que era un estrés muy gráfico. No sé si me explico. No creo que lo de la pierna fuese aleatorio en la pierna. No volví a sentirla que yo recuerde. Tampoco nunca me volví a poner en esas situaciones en general. Sí he vivido situaciones de tener que correr para coger un autobús otra vez en el último segundo, etcétera, pero no viniendo de una situación que yo odiase. No es lo mismo correr a por algo porque estás llegando tarde y tal, que correr a por algo en un contexto máximo de estrés generalizado en tu vida. Y mi experiencia más reciente al respecto de enfermedades, síntomas psicosomáticos, es al inicio de la pandemia. Cuando nos hicieron el primer cierre no se volvió a dar en esa magnitud, al menos aquí en España. Ya no me acuerdo cuánto tiempo fue. ¿Qué fue? ¿Un mes y medio? Que estuvimos sin poder salir para absolutamente nada, aparte de hacer alguna compra básica o los que trabajaban, el trabajo, etcétera. Al vivir en un piso, la verdad es que pasarse las 24 horas encerrado, para mí fue muy agobiante. Unido esto al hecho de que cuando salía, lo poco que se podía salir, sentía que no podía respirar bien. Sentía que yo misma no introducía mucho aire dentro de mí. Es como si hiciese pequeñas respiraciones, demasiado pequeñas que no acaba de oxigenar el cuerpo. Supongo que porque inconscientemente mi cuerpo no quería respirar el aire o se sentía muy estresado o algo así por todo el tema este. Y siempre tenía la sensación de que te podían multar simplemente porque te veían por la calle. Aunque fuese a hacer algo que tenías que hacer. Claro, yo podía ir a lugares libres sin encontrarme con nadie y en ese momento pues eso tampoco se podía hacer, lo que me resultaba muy ilógico. Yo me sentía... Hay casos que pasando las semanas empecé a tener unas pequeñas erupciones rojizas. Al principio pues de manera muy puntual y esparcidas hasta el punto en que un día pues ya hubieron bastantes más. Eran como eczemas y cada vez invadían más mi torso, sobre todo. Luego también por la espalda. No contentas con eso empezaron a ser más grandes y tan delicadas que por ejemplo en las zonas de roce como el sujetador empezaron a formarse pequeñas hereditas. Todo el mundo le aconsejaba que fuese al médico y yo pues no quise ir. Muy convencida de que era psicológico, cosa que tampoco lo puedo saber obviamente. Yo siempre digo las cosas con la mayor modestia posible. No sé si era así pero yo lo sentía así. Entonces yo trataba de dialogar conmigo misma y de convencerme de que eso era psicológico y que se iría. Pero el caso es que estaba empeorando. Empecé a plantearme de que quizás estaba esperando demasiado y que a lo mejor cuanto más esperase peor sería. Pero como estaba bastante convencida de que me iban a dar corticoides y no me apetecía, pues seguí esperando al máximo posible hasta que abriesen algo. Y cuando empezaron a abrir, que ya se podía dar a sus primeros paseos por horas, lo primero que fui es eso, a darme un paseo, a buscar un sitio solitario y a tomar el sol. Yo estaba convencida que también me faltaba bastante sol y oxígeno. Y lo cierto es que pues empezaron a reducirse hasta que desaparecieron. Estas no son las únicas experiencias psicosomáticas que he tenido pero me parecen bastante curiosas. El mensaje que trato de lanzar con este vídeo es la importancia de escuchar el cuerpo. En salud y lo demás pierde valor también. Hay que ver los límites porque el cuerpo siempre nos está dando pistas de dónde podemos ir tirando, cuál es el mejor camino. Y el mejor camino a veces es tener un poco menos, exigirnos un poco menos, perder algunas cosas y a cambio recuperar más salud. El sistema es parte de ese problema muchas veces. Es decir, me resulta muy doloroso saber que hay personas que simplemente no pueden decidir, que tienen unas circunstancias tan difíciles que salud, dinero, es todo lo mismo. Ojalá no tengamos que vender nuestra salud por dinero. Ojalá se pudiera conseguir ese dinero con equilibrio. Sé que es una utopía pero soy de las que creo que creer en las utopías por lo menos nos acerca un poco más a ellas. También coméntame si tú has tenido algunas experiencias a este respecto. Pásate por mis redes sociales si te apetece que las voy a dejar por aquí o explorar algún vídeo más en el canal. Yo te espero en el próximo. Muchísimas gracias por tu compañía.